Bueno, lo que pasó es que entraron 20 personas sin pagar entradas, entraron por una puerta no habilitada, forzándola. Y lo que pasó fue que los guardias al intentar evacuarlos, ellos tomaron una actitud agresiva. Y no sé si ustedes vieron, quebraron palos y empezaron a agredir a la gente. Y llegó Carabinero y se tuvo que suspender el show por fuerza mayor. En el incidente, que se habla también de una bala de salva que habría sido lanzada, ¿qué pasa ahí? Sí, uno de los que estaba peleando tiró un balazo y yo lo sentí. Pero eso fue lo más grave, porque en una fiesta no pueden haber balazos. ¿Pero esa bala de dónde viene? No lo tengo claro. Porque fuera de micrófono nos decían que era de la misma gente que estaba participando en la mocha, pero no hay claridad de tu parte. No hay claridad. Yo creo que eso tendría que investigar los carabineros y ellos tendrán que ver quién es el responsable. Ricardo, voy un poco más allá. En el caso del tema de los guardias, los guardias son contratados por ustedes, pero si hubiera sido uno de ellos quien lanza este proyectil, esta bala de salva, ¿ustedes como productor asumen ese error? Bueno, el tema del porte de armas es un tema complicado. Yo no me puedo hacer cargo de una persona que ande portando armas, porque eso es una responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Si él tiene permiso para portar armas, yo creo que no habría problema. Ahora, si esto se enfocara del lado judicial, yo pienso que en el marco de una defensa personal, yo creo que está permitido. Pero eso ya es para investigarlo.